¿Qué tal mis amigos de YouTube? ¿Cómo están? Yo bien, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy les voy a mostrar sobre las 7 jugadas de Robinho Espero que les guste, así que les dejo el click Como hoy está cumpliendo 38 años Rob Sob de Sousa Es conocido por su apodo como Robinho El señor de la bicicleta Así es Y espero que les vayan a gustar sobre este video Gracias por ver el 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 video